Bienvenidos una vez más a esta misión de sobres del Mundial de Qatar de 2022. La vez pasada nos salió Cristian Rinaldi, nos salió Luis Suárez. Esta vez vamos a ir por Neymar. Creo que Neymar es una de las grandes figuras que no nos ha salido en esta apertura de surf todavía. Así que yo espero a que salga Neymar. Ya saben, esto se trata de abrir 10 sobres. Los últimos tres, vamos a adivinar quiénes son con solamente ver la nacionalidad del sobre. Y empecemos, sin más preámbulos, sin más dilación. ¡Pedri! Uno de los nominados a el jugador más joven del año, pero ganó Gabi. Otro jugador culé. Equipo de Australia. No sé quién eres. Leroy Sané, para mí es hit. Y, ok, estamos poniendo a la izquierda a los jugadores top. O a las cartas que me gusten, o a las cartas que me gustan en general. Eh, y sí. Bueno, ya nos salió Cristiano en este pack opening. Joaquín Correa no me convence tanto, la verdad. Pero, eh, ya nos salió ahí su compatriota Lautaro. Jeremy Dock, no sé quién es. Tampoco sé quién es. Sobra muy X. No nos ha salido Lukaku. No nos ha salido... Eh, Neymar. No nos ha salido... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No nos ha salido Cavani. Me hiciera ilusión Cavani, sinceramente. Edinson. Young Lee. No sé quién es. Sadio Mané. God. Sadio Mané tampoco nos había salido. No hemos tenido casi cartas repetidas. Me atrevería a decir que... Eh, ah, este es el wey que decía el otro día. Nicolás de la Cruz. Eh, 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 ¿a dónde vas, compa? Eh... ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? Ah, que casi no nos han salido repetidas. O sea, yo me acuerdo nomás del equipo de Francia que ganó el Mundial de 2018. Pero... Eh, pues obviamente la gente con cara de estándar del FIFA. ¿Qué? De la FIFA. Eh, pues capaz sí sí nos han salido repetidos. Pero de momento no tengo la sensación de que nos han salido tantos. Ay, ay. Alisson. Ok. No nos había salido Alisson. Portero del Liverpool. Liverpool. Y... Este wey... Sivkovic. ¿Dónde jugaba Sivkovic? ¿Cuál es el Benfica? Creo que en el Benfica. Ay, ay, ay. Este pack opening... Está tardando. Está tardando. Pero si tenemos... Eric Gutiérrez, God. No lo teníamos Eric Gutiérrez. Un mexicano más. Un mexicano más. Serginio Dest. Eh... No es God. No es God. O sea, sí me gustaba mucho Dest. Eh... Cuando fichó por el Barça, también me emocioné mucho. Pero... No pasó de eso. Emocionarme. Vamos a ver. Keylor Navas, God. Uno de los porteros más infravalorados en la historia del fútbol. Me dio mucha tristeza cuando el Madrid fichó a Courtois. Digo. Rogelio Fuenes Mori. No es God para mí. Eh... Me... O sea, sí. Courtois es... Ahorita el séptimo jugador. El séptimo mejor jugador del mundo según la FIFA este año. Pero para mí Keylor Navas hizo muchísimo por el Madrid en muchas Champions. Y lo sacaron por la puerta de atrás, sinceramente. Y en el PSG igual. Se dijeron. Chingue su madre. Compren al morro este que mide 500 metros y tiene dos años. Y pues lo compraron. Porque claramente comprar jugadores así es rentable. Llegamos a los últimos tres sobres. Muy rápido. O sea, ha sido muy pobre este pack opening. Este... Este sobre opening. Pero bueno, no salió Manea, no salió Keylor. Vamos a ver. Australia no sé. Corea no sé. Brasil. Lo podemos intentar. Croacia, Dinamarca, Odegaard. Ah, no. Ok. Bueno, estos no los conozco. Ok. Croacia y Brasil. Voy a decir... Coutinho. Y Luka Modric porque no me ha salido Modric. Pero es que siempre digo Rakitic y no sale Rakitic. Voy a decir Corluka. Ah, Blasic. Blasic me gusta mucho. Me gusta mucho. Este juega en el... Ah, ubicó el logo. Es un equipo de Rusia. Ubicó el logo. Pero no me acuerdo el nombre. A ver, permítanme buscarlo. En lo que digo que este es Coutinho. ¡Neymar! Yo les dije. Yo les dije. No nos ha salido Neymar Jr. Los Santos Aveiro. No sé cómo se llama. Jogador del PSG. Ya no salió el tridente del PSG. No salió Mopé. No salió Messi. No salió Neymar. Guau. Guau. Ay. Déjame buscar el dato de Blasic. 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 ¿Cómo se llama? Nicola Blasic. Jugador del... Torino. Amigo, ya se fue a la serie A. Guau. Yo lo conocí en otro equipo. Pero bueno. A pesar de que me gusta no es hit. Porque todavía no despega. En la vida real. En el FIFA me encanta. Ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, Argentina. No conozco a nadie de aquí. De Serbia, pues, pocos. De Ghana, menos. Bava, sí lo conozco porque fichó por el Chelsea un tiempo. Pero no me es así. Argentina. ¿Quién no me ha salido de Argentina? A través dije Lisandro Martínez. Pero ahí tengo ganas de decir... ¿Quién podría decir? ¿Quién podría decir? Dígame en los comentarios. ¿Quién es usted? Pues Dybala, chingos madre. Franco Armani. No sé quién eres. Lo siento. Cada clara que tengo mucho tiempo desconectado de los videojuegos. Y pues era mi única fuente de información. Hacia las elecciones. Y aquí. Gales. Ya salió Garth Bale. Netherlands. Holanda. Suiza y Croacia. No, no. La verdad no voy a intentar estos. Porque no mames. Ni en su casa. Harry Wilson. No sé quién es. Ok. Croacia. Acabo de decir Corluka. Voy a decir Rakitic esta vez. Y voy a decir The Netherlands. Wijnaldum. Ay, ay, ay. El mago lo hizo de nuevo. Dejen su like por esa adivinada. Yo dije Wijnaldum. Y salió Wijnaldum. Aquí en 4K nomás. O sea, ya no se me hace top. El PSG lo tiene olvidadísimo. Creo que ya se fue el PSG, de hecho. Y aquí dije quién. Rakitic. Luka Modric. Luka Modric. No me acuerdo qué número fue Luka Modric. Creo que fue el décimo de mejor del mundo. Pero Luka Modric, jugadorazo. Buah. Buah, 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 buah. Fue buena. O sea, salieron muchos jugadores de talla mundial. En muchos dos. Pero bueno. Si no os haya gustado. Dejen su like por esa adivinada. Wijnaldum. Casi me sale dos veces. Casi saco a Rakitic. Pero bueno. Nos vemos en la siguiente edición. Esto cada vez va llegando a su final. Y un gusto que me acompañen. Y un gusto que me acompañen.